Pero estamos de acuerdo con el señor urbano y los bandos con la policía izquierda a la que le está. Bueno, es un acuerdo nuevo que me dijo que está haciendo la música urbana. Yo quiero preguntar a todos los jóvenes que están viviendo en Washington URBAN, porque está en esta gente de Twitter, Rob, Jonathan, Washington High, que son los jóvenes que son todos los mejores que siguen arduamente este proyecto se ha demitido como se ha demitido. Pues gracias, amigo, por estar con nosotros ahí esta noche. Les pido a que pasen a disfrutar de la actividad que viene esta noche. Que la verdad que vamos a disfrutar un nuevo hermano Pocacho, a su hermano Alberto, que va a poner una nueva actividad que se llama Metro Tanguy. Esto está ubicado bueno, vamos a ir un proyecto para que se volquen. El rubano está ubicado en Guaracuya, calle 3 que puede estar ahí en Guaracuya. Así que felicidades para todos. Que la gente que quiere anunciar en el monte un rubano tiene que comunicarse en un avión 718-825-7363 la nueva fábula justo como imponiendo la cosa positiva. La nueva fábula. Muchas gracias, Ángel. Bueno, nos vemos entonces recibimos a nuestra primera lección musical de la noche. que es un joven calentoso, muy versátil, con cualquier encuentro en el grupo en el ritmo, que viene a presentar sus especiales.